Bajo la premisa de consolidar la plena autonomía y la suficiencia presupuestaria, así como garantizar el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales de los michoacanos, el maestro Víctor Manuel Serrato Lozano asumió la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por el periodo 2015-2019. Este miércoles, en las instalaciones del organismo, el presidente saliente José María Cázares Olorzano le dio la bienvenida y le auguró éxito en esta encomienda. En su mensaje, el ombudsman michoacano expresó que se requiere recuperar la confianza de los ciudadanos hacia el organismo y ésta será uno de los ejes de su programa de trabajo, además de la aplicación de políticas generales por las que habrá de conducirse la comisión. Dijo que buscará consolidar un organismo coadyuvante con las necesidades de la población, por continuar transitando hacia la plena autonomía y por una suficiencia presupuestaria que permita cristalizar los proyectos y programas dirigidos a la protección y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los michoacanos. Finalmente, Serrato Lozano reconoció que Michoacán vive momentos difíciles y que son muchas las exigencias y las expectativas de la ciudadanía, por lo que se redoblarán esfuerzos para recuperar la confianza, señalar las posibles violaciones a sus derechos y emitir puntualmente las recomendaciones.